Hay veces que la explicación que te da un profesor es muy técnica, concisa y al punto y hay chicos que todavía no lo logran entender. Creo que va a ser muy efectivo este proyecto si se llega a llevar a cabo como tiene que ser. Flipemos, demos vuelta a la clase, hablemos de revolución educativa con base en la tecnología. Alumnos críticos, muchas de estas frases fueron los cimientos de exposiciones y experiencias de la implementación del aula invertida, Flipped Learning, en Misiones, Argentina y el Mundo. Actualmente Flipped Learning está cubriendo todo el mundo, en China, en Japón, Islandia, España, en Argentina, así que en algún momento va a llegar a todos los países. John Berman, que es un pionero mundial de Flipped Learning, una de las personas más importantes del mundo en este método, lo dijo en su charla. Misiones es el ejemplo a seguir por el mundo en innovación educativa. Nosotros por ahí, cuando lo escuchamos, nos sorprendemos, pero también nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es poderoso, es interesante y la mirada de afuera nos dice que estamos por el camino correcto. El primer congreso internacional de aula invertida se llevó a cabo en Puerto Iguazú. El evento congregó a 1.500 docentes y alumnos que intercambiaron experiencias sobre esta metodología de estudio. En este modelo, en lo que se llama la clase al revés, el Flipped Learning, lo que se pretende es que el alumno haga unas pequeñas actividades en su casa, en la biblioteca, donde pueda, en formato digital o en formato analógico, para que ese conocimiento previo que produce, luego en clase, se pueda explotar, precisamente para que el alumno tenga la sensación de que va a la escuela a aprender, o a la universidad o al instituto de nivel secundario. Ese es el objetivo, aprovechar el tiempo en clase, con los compañeros, con el profesor, e interaccionar con los contenidos de aprendizaje. Con especialistas de todas partes del país y del mundo, Misiones se posicionó como una de las provincias de Latinoamérica que busca una revolución educativa. Hay una crisis mundial con respecto a lo que es la educación tradicional, y todos estamos tratando de aportar un grano de arena para mejorarla. Ahora, nosotros tenemos cinco años de experiencia con respecto a cómo cambiarlo, lo que significa que tenemos algunos aprendizajes, no los tenemos todos ni un caso cerrado. Llevamos un 50% de inversión de nuestro currículo. Ya, nuestros profesores están, digamos, participando, haciendo cápsulas de conocimiento, haciendo clases talleres, haciendo evaluaciones formativas, pero eso no significa que esté cerrado. El Congreso estuvo organizado por el Programa de Innovación Educativa Plataforma Huacurari. Este programa busca la alfabetización digital y la inclusión real y efectiva de las TIC en el aula. Nosotros desde el año pasado ya estamos trabajando con el tema de lo invertida. Empezamos con las escuelas técnicas en su primer momento. La idea es ampliarlo a toda la provincia porque se puede implementar en todos los niveles. La idea es que puedan descargar en la misma institución que ellos tienen ahí el sistema como para hacerlo, y descargando los trabajos, los videos, los tutoriales, y después por ahí ir complementando un poquito más en sus casas también con los contenidos que puedan descargar de las páginas, obviamente, que les indican sus profesores. Este 2018 ha sido declarado por ley como Año de la Inclusión y Uso de las TIC para la Educación de los Jóvenes Misioneros.